Estuvo entre los más de 2.100 fuegueros que combatieron en Playa Larga y Girón, también entre los primeros abatidos por la metralla de los invasores mercenarios, el 17 de abril de 1961. Algunos de aquellos milicianos vinieron a honrar a Máximo Ramón Jauregui Díaz, el joven de 20 años, y con él a la historia de los integrantes del batallón 339, primeros en contener la invasión mercenaria. Honores le rindieron en guardia ante sus restos, que hallados en agosto de 2019 e identificados a finales del pasado año por expertos de matanzas, pusieron fin a la tristeza e incertidumbre de familiares y amigos para regresarlo a su tierra tras 62 años. Ahora reposa en el espacio que les reservara el altar de la patria agradecida junto a los 27 ecoterráneos caídos en las arenas de Playa Girón. El coraje, la valentía y su indiscutible definición de revolucionario le corrían por las venas. Hoy sabemos que le doy de su madre ese compromiso por Cuba al recordar sus históricas palabras. Si todos tenemos que dar nuestras vidas, gustoso debemos de darlas. Prefiero que me traigan a un hijo muerto a que me digan que ha sido un traidor. En el Panteón a los Héroes de la primera gran derrota del imperialismo en América, Cienfuegos lo recibió orgullosa del coraje de su hijo para rendirle gloria eterna. Canto y llanto de la tierra. Canto y llanto de la tierra. Y Maribarcia. Noticias de la tierra.